¿Dónde quieres tantos muros en un mundo que no descontro? ¿Dónde está el Vaticano? ¿Cuánto en abril mata a sus hermanos? ¿De aquel de un país modelo? ¿De la calle? ¿Desvillas por el suelo? Manatrismo sin tierra santa ¡Es terrorismo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más manipulados! ¡Más manipulados! ¡A que le guste bien! ¡A que no le guste! ¡Va a la cueva! ¡Esto es el rock de los desechados! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los huevos copias, claro que andar Nos yogurt, el mismo y todo Esa es la que esconderá Se ha sacado de siempre No estoy mirando para, no, y lezada a vivir Se han robado tu corazón, se han robado tu corazón Se han robado tu corazón, se han robado tu corazón El ritmo que te dice, ¿a dónde está tu sueño? ¿A qué se los pediste? Vente los cobrados Vente a la lluvia a tu mesa Vente a los cabrones por tu cabeza Se han robado tu corazón, se han robado tu corazón Se han robado tu corazón, se han robado tu corazón Se han robado tu corazón, se han robado tu corazón Vente a la lluvia a tu cabeza 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 No me olvidas que explique por qué Desde que llegara yo sé cómo fue Mi cuerpo pedía hacerlo En un momento todo era por esto ¿Qué tal está la desgracia? Pareció un sueño pero era real Cuando no había nada claro Me había conozco y yo en la plena Converse con Satanás Mi verdad es que ayer Dios me iba a parar Converse con Satanás Y me decía que Dios me iba a parar Porque... Mi cuerpo es lo que sacó cremati No hay nada con risa de venada, mi mirada se mirada Que soy el que hace miedo, que un mundo hace lleno Entre recuerdos confuso He estado odiando, este es ya feo y sucio Venía esta imagen a mi mente Enterando el cuchillo varias veces No sacaba nada con parar No estaba matando los que iría jamás Mientras desofocaba la ansiedad En ni un segundo veces, que eres mi amor Mírame a la cara, señor Porque soy Cristo, verás lo que soy Mírame a la cara, señor Porque soy Cristo, verás lo que soy Mi cuerpo es la cosa que va a estar Y la soy sin sangre de nada Mi mirada se mirada Esto es lo que ha perdido Que un mundo hace lleno La mirada acelerada La mirada acelerada La caja idiota Gracias, cabrón Sácate uno Esto se llama La caja idiota Dedicado a la tele Mierda, huevo Míguel 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 La traga Oye, loco Míguel 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 La religión y mar de la gente de las personas La razón de combatir a los niños de sobre el consumismo La religión aparece en el dienso, la gana y no te suelta Te entrega a mentir a las manos de Dios La religión aparece en el dienso, la gana y no te suelta La religión aparece en el dienso, la gana y no te suelta La religión aparece en el dienso, la gana y no te suelta La religión aparece en el dienso, la gana y no te suelta ¡No! 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 Con este nos vamos, chiquillos, es el último tema, huevo, saludos a todos los que han venido a bañar, huevo, en esta cena, compadre, grande cabrón, huevo, en medio de ventas que se han mandado, huevo. Este es el último tema, se llama No Usa. ¡Muera, pelado! Dedicado al maldito gran imperio que está gobernando este planeta, huevo. ¡No nos centra, Eddy! Llega, huevo, nos bombardea, nos hace cagar a bomba, huevón. Y nos ponen transnacionales a cambio, explotando toda la riqueza de los países viejos. ¡No Usa! ¡Muera, pelado! 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 del poderío con el alma sobre los cuerdos orgullo, maldito, la guerra la ayuda humanitaria la ayuda solidaria nos regalaremos con dignidad en Italia la ayuda humanitaria la ayuda solidaria no nos vayan sin que son todos de cada chingada grandes potencias apoyan pasajes sin importar que cola la sangre pueden haber cuando pasan los banques su terrorismo va a perder la ayuda humanitaria la ayuda solidaria nos regalaremos con dignidad en batalla la ayuda solidaria la ayuda solidaria la ayuda solidaria la ayuda solidaria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!